En la jornada de hoy les presento a Antonio Fernández Ortiz, que nos presenta la conferencia sobre Rusia en el arranque del siglo XXI. Antonio Fernández Ortiz es licenciado en Historia y especialista en la Unión Soviética y Rusia. Ha publicado artículos en revistas rusas y españolas. Coautor de Comunismo, Llebra Comunismo, Savietich Troy y autor de Chechenia vs. Rusia, el caos como tecnología de la contrarrevolución, publicado en 2003. Ha realizado traducciones al español de autores y textos rusos, entre ellos el libro blanco de Rusia, las reformas neoliberales, 1991-2004. En el campo de la narrativa es autor de varios relatos y cuentos cortos, así como de la novela Memorias de Espartania, publicada en 2008. Está estrechamente vinculado a Rusia desde el año 1992, cuando comenzó a realizar prolongadas estancias de estudio y trabajo en diferentes centros de investigación de este país. Y en este momento reside en Moscú. Y sin más, damos paso a Antonio Fernández y a la ponencia sobre Rusia en el arranque del 2001. Bueno, en principio, darles las gracias por vuestra presencia y darles las gracias a los organizadores, Frente Cívico y demás organizaciones. Y, bueno, voy a intentar construir una explicación del sentido de Rusia en el contexto geopolítico actual, ¿no?, en principio del siglo XXI. No obstante, para poder entender el papel de Rusia hoy día, vamos a tener que realizar una remontada histórica. Bueno, me habían pedido antes que explicara un poquitín brevemente cómo yo acabo en Rusia. En aquel momento era todavía la Unión Soviética. Voy a dejar un poco de esto. Lo hago brevemente porque ya lo he hecho en otra ocasión. De hecho, ya he estado aquí en Valencia un par de veces. Y siempre, bueno, siempre ha habido esa... Esto me pone nervioso. Se acopla, ¿eh? Aquí se acopla. No sé, ¿ahí bajo? Yo creo que voy a... Baja el volumen. Sí. Baja el volumen. Que sin eso no te van a oír detrás, ¿eh? Claro, a ver. A ver, ¿me oís? Yo creo que sí me oís. Ya me levanto y veo algo. Vale. Bueno, el caso es que yo estaba estudiando en la Universidad de Murcia. Yo soy de Murcia, del pueblo de Cieza. Y estaba haciendo mis estudios universitarios allí para obtener la Cienciatura en Historia, Facultad de Historia Contemporánea. Y en un momento determinado, en el año 89, asistí a unos seminarios que tuvieron lugar en mi universidad. Y me encontré con una persona... Era sobre la perestroika, la situación que se estaba generando en la Europa del Este, ¿no? Y allí, entre los ponentes, me encontré un señor que me causó una gran impresión, un señor, un ruso, y no solamente a mí, el Paraninfo lo llenó, y no solamente lo llenó, que de principio, que se corrió la voz, su conferencia fue larguísima, y el Paraninfo, al final, era un hervidero de gente en un silencio sepulcar, escuchándole, yo no sé la cantidad de personas que allí había, pasillos, ventanas, todo. Me quedé con la gana de hablar con él, no pude hablar con él, pero mi gusanillo de ir a Rusia y entender lo que estaba ocurriendo en aquellos años en la telehistórica, me llevó a moverme, preguntar, enterarme, cómo podía yo ir a la Unión Soviética a continuar estudiando después de terminar mis estudios en Murcia. Como no encontraba ningún camino, pues se me ocurrió llamar a la embajada de la Unión Soviética en Madrid, preguntar por el consejero cultural, el hombre me recibió, me atendió muy amablemente por teléfono, me citó en Madrid, fui a Madrid, hablé con él, y dije, mira, se acaban de terminar, de cerrar los programas de investigación, las ayudas para extranjeros, con estas reformas de la telehistórica, pero aquí, en España, hay unos cuantos profesores de la universidad y de la Academia de Ciencias, te puedo pasar la lista con sus números de teléfono e intento hablar con ellos. Y así fue, cuando me pasó la lista, vi precisamente al señor que tanto me había impresionado, Serguéi Caramorzá, que pronto posiblemente tendréis la oportunidad de escucharle aquí en Valencia, y estaba en Zaragoza, de año sabático. Le llamé, y por no hacerlo muy largo, acabé, eso fue en abril, ese mismo diciembre, acabé en la Unión Soviética, estuve un mes, viendo aquello, viendo los centros de investigación donde podría ir, volví, terminé mis estudios, y al mismo terminar, en octubre del 91, me fui para allá. Estuve, de manera intermitente, yendo y viniendo, estuve trabajando en varios centros de investigación, hasta que ya mi vida se estabilizó allí, y al día de hoy sigo viviendo, trabajando allí, en Moscú, en Rusia, y aprovecho siempre que puedo para venir a España donde mantengo todos mis lazos familiares y de amistad y de todo este tipo de cosas. Dicho esto, pasamos a la, al tema de la conferencia, ¿no? Hay una cosa que ha llamado bastante la atención, cuando parecía que Rusia acababa de desaparecer del panorama geopolítico, y que había dejado de ser una potencia internacional, mundial, se había convertido, como mucho, en una potencia de carácter regional, de pronto, en una maniobra, aunque llevamos un par de años con maniobras bastante brillantes, por un lado, se recupera el territorio de Crimea, territorio ruso, desde siempre, prácticamente, con una estrecha vinculación al Estado ruso, y por otro lado, en un momento determinado, aparecen unos aviones, unos cazas, bombardeos, en el territorio de Siria, luchando contra el Estado Islámico, y no solamente contra el Estado Islámico, sino contra los grupos y organizaciones que apoya a Occidente para intentar derrogar al régimen de Siria, al gobierno de Siria. Y uno se pregunta, ¿por qué esa actuación, de pronto, de Rusia, qué le mueve a Rusia a ir a parar a Siria, y bombardear, y tratar de poner, restablecer un determinado orden? ¿Qué es ese orden? ¿Qué significa ese orden? ¿Por qué hay ese...? ¿Qué poco conocemos nosotros este orden de Siria que tanto nos llama la atención que de pronto Rusia aparezca por ahí? Lo que ocurre en Siria, nos retrotraemos un poquito, y lo tenemos que enlazar con las primaveras árabes. En un momento determinado resulta que una serie entre comillas de revoluciones ponen en tela de juicio los estados nacionales árabes que se constituyen, se construyen después del proceso de descolonización de estos territorios, después de la construcción artificial de estos territorios, su constitución en estados, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. En este proceso de construcción de estados nacionales, vemos que no es un proceso nuevo, por ejemplo, en el mundo islámico árabe, porque anteriormente, en los años 50, hay un intento de construir un estado-nación secular en Irán, que lo hacen fracasar con una intervención militar y un golpe de estado, o, no tan lejos, en los años 80, lo que ocurre en Afganistán, donde propició una intervención, en este caso directa, al estilo de los años 50 en Europa, en Hungría, o en Checoslovaquia, de la Unión Soviética. Pero, si empleamos un poco más nuestro campo de visión, vemos que Rusia actúa después de la Segunda Guerra Mundial, en este caso en forma de Unión Soviética, actúa de forma muy concreta y decisiva en la constitución de los estados nacionales de todos los territorios que son descolonizados o se independizan del capitalismo, del imperialismo central, europeo, y vemos que juega un papel determinante en la constitución del Estado Chino, de Vietnam, en la constitución, como hemos dicho, de los países árabes, pero también de Corea, y, por supuesto, del África Negra. No podríamos entender la constitución, la aparición, la independencia siquiera de Angola, por ejemplo, o Mozambique, o la solución final que tuvo el régimen de la Parje en África del Sur sin la presencia de la Unión Soviética. Durante un tiempo incluso se pensó que la presencia soviética en la ayuda en los países árabes, la ayuda militar, la ayuda económica, estaba propiciada por el enfrentamiento con Israel y se hacían dos caminos o dos separatas que al final son bastante artificiales. Por un lado estaban los países árabes, por otro lado Israel, la lucha y la lucha contra Israel que representaba de alguna manera los intereses de Estados Unidos en la zona y por otro lado los países árabes que representaban la presencia, la influencia soviética y que muchas veces en un análisis simplista decía, bueno, los países, las dos grandes potencias están en lucha y utilizan a estos países precisamente en su lucha y en su enfrentamiento. Pero ese análisis partía también de un inicio erróneo porque precisamente es la Unión Soviética quien está detrás con su apoyo de la constitución del Estado de Israel. Es decir, el Estado de Israel nace principalmente y sobre todo gracias a la ayuda soviética y no solamente económica sino militar y política. La decisión en la ONU se toma gracias a los votos de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque en un momento determinado la Unión Soviética entiende que la constitución del Estado de Israel está de alguna manera en el mismo proceso, la constitución de Estado nacional. Y aquí uno, ¿por qué este apoyo? ¿Qué necesidad tiene la Unión Soviética de apoyar a estos países? Y entonces, ¿cuándo vamos a tener que dar un salto importante en el tiempo y nos vamos a retrotraer al proceso revolucionario ruso, a la estructura social en Rusia y nos vamos a, y vamos a prestar especial atención a un elemento fundamental que es el campesinado ruso? Para dar una pincelada que podáis entender por qué utilizo esto, os voy a hablar de la liberación de los campesinos en la Rusia de 1861. Hasta ese momento, la estructura de la propiedad de la tierra es muy característica de los países con un feudalismo bastante desarrollado, aunque no es un feudalismo lo que hay en Rusia, hay una clase aristocrática poderosa que tiene ingentes cantidades de tierra, hay un Estado y hay un Zar que tiene también cantidades de tierra inmensas y luego hay una cantidad de tierras que están administradas, organizadas y con una propiedad ambivalente no muy definida en manos de comunidades de campesinos. Es más, las propiedades de los aristócratas e incluso las propiedades del Estado están por los campesinos que en ellas viven que son siervos están organizados a través de comunidades campesinas. Cuando en 1861 se decide la liberación de los siervos se decide también liberarlos con las tierras. El problema es que para mitigar el supuesto perjuicio económico que va a suponer para las clases dominantes, para la aristocracia, se decide que los campesinos deberían de pagar un dinero por el pago, por la amortización de esas tierras. ¿Qué ocurre? Los campesinos no tienen dinero. No tienen dinero hasta ese momento habrían sido siervos y además la economía rusa, la economía campesina, es una economía con muy poca circulación monetaria. No hay dinero para pagar eso, para pagar ese costo. Se da una prórroga de nueve años y el Estado entiende que a partir de esos nueve años los campesinos podrán comprar las tierras. Los campesinos no pueden comprar las tierras y el Estado ruso se hace cargo del pago de esos dineros a la aristocracia rusa. Pero propicia eso una situación de endeudamiento de los campesinos porque la deuda no vence, sino que es el Estado ruso al que tienen que pagarle esa deuda. Lo cual genera una especie de impuesto o renta anual que los campesinos tienen que pagar en dinero al Estado ruso. Como la producción agrícola es tan baja porque no hay ni técnica incluso no hay ni fuerza animal en el campo ruso para hacer producir esas tierras hay una gran cantidad hay muy poca cantidad de animales de caballos de bestias de tiro y de carga la producción de los campesinos es tan baja que a veces la renta supone el 120 el 200 y en algunas zonas de Rusia el 280% de la producción real del campo y esto es un elemento fundamental en el discurso que vamos a desarrollar más adelante que es lo que obliga a los campesinos obliga a morirse de hambre pero aquellos que se resisten y que no quieren perder sus tierras porque es un elemento fundamental de la conciencia campesina les obliga a salir del campo y a convertirse al mismo tiempo en obreros durante un periodo determinado de tiempo y en campesinos que vuelven en la época de la siembra o en la época de la recogida de la cosecha al campo eso hace que por ejemplo en 1905 que ya han pasado unos años de todo este proceso más de la mitad de los obreros que trabajan en manufacturas industrias en minería en cualquier actividad económica que no es el campo tengan tierra en el campo y les obliga a volver al campo en estos momentos que he dicho antes pero es más casi el 90% de esos campesinos obreros aunque no tengan tierra siguen teniendo vínculos con la aldea tienen familiares o tienen vínculo con la comunidad campesina a la que pertenecían y aparecen allí en los momentos por ejemplo de recogida de leno que es un elemento fundamental en la economía campesina rusa porque hay que recogerlo antes de que empiecen los fríos y el sustento de la ganadería rusa durante el largo invierno ruso por lo tanto aunque no tuvieran tierra volvían y seguían manteniendo tenían todavía vigente y siguieron teniendo vigente una concepción del mundo totalmente vinculada a la tierra vamos a ver hay un aspecto fundamental que yo quisiera resaltar para que entendierais un poco la situación de pobreza que genera esta situación y la desesperación de los campesinos una gran parte casi en un estudio hecho precisamente por el ejército ruso más del 60% dependiendo de las regiones o en otro un poco menos el 40% de los chavales de los jóvenes de los quintos para que nos entendamos de los reclutas que acudían a incorporarse por primera vez al ejército ruso no habían probado en su vida la carne las muertes que se producían en el campo la mortandad que había en el campo ruso era muy elevada porque por dos motivos primero cosechas reducidas por otro lado como algunos campesinos o muchos campesinos querían vender ese trigo para conseguir moneda y ayudarse en el pago del impuesto para mantener las tierras vendían el grano todo el grano se quedaban con muy poco grano y ese grano que a veces era el de peor calidad lo mezclaban con hierbas y conseguían una harina que fermentaba y que les producía dolencias enfermedades del aparato digestivo y al final acababan en muchos casos con enfermedades crónicas incluso con la muerte además en Rusia había un gran índice de mortalidad infantil por una serie de prácticas al mismo tiempo culturales que hacían que las madres alimentaran a sus hijos al mismo tiempo que le daban pecho con un pan que ellas mismas con el pan que ellas mismas masticaban y esa masa que hacían con la boca se la pasaban a los niños donde a la ya mala calidad de esa harina con esas hierbas alimentaban la transmisión de las enfermedades que como adultos pudiesen tener eso daba unos índices elevadísimos de mortalidad infantil la situación era tan desesperante para los campesinos que generó en ellos una necesidad de reivindicar ante el poder cuáles eran las condiciones en las que realmente querían vivir y de alguna manera en ese proceso de reivindicación empieza a aparecer una conciencia de clase que es única en la historia porque hasta ese momento el campesinado en ningún sitio había tenido conciencia de clase el campesinado se había expresado siempre en revoluciones improvisadas en motines en guerras campesinas pero que no tenían ni un proyecto político ni tenían un instrumento de participación política como era un partido ¿cómo empieza este proceso de maduración campesina? es un proceso que coincide y que tiene diferentes orígenes tiene un origen popular desde abajo son las reuniones asambleas de campesinos que se reúnen principalmente para exponer su situación de penuria y sus peticiones al poder pero hay una cuestión fundamental y es que el derecho de petición colectiva en la legislación rusa imperial estaba absolutamente prohibido no se podía hacer transmitir una petición colectiva para el bien del común al poder ya fuese este poder municipal regional o estatal se podía hacer una petición individual estoy mal necesito dinero o lo que sea ¿qué ocurre? que en el momento en que los campesinos se empiezan a reunir y empiezan a exponer en un documento sus peticiones están cometiendo un acto de insurrección de ilegalidad política los campesinos actúan la mayoría de las veces sin ninguna organización que los que los coordine pero con el tiempo se produce un proceso a la inversa desde las élites intelectuales rusas hay un proceso de maduración de reivindicación del mundo campesino ruso y aparecen los populistas rusos conocidos también como Narodniky Narod es pueblo los populistas que dicen que hay que ir al pueblo a las esencias del pueblo en esta confluencia surgen diferentes partidos que tampoco voy a explicar especialmente con detalle porque no es el caso hay un partido que se consolida como el partido representante de los intereses políticos sociales de los campesinos rusos es el partido de los socialistas revolucionarios es el partido que tiene varios orígenes y que finalmente surge de la confluencia de diferentes partidos pequeños es un partido que aun conociendo la teoría marxista aun conociendo los trabajos de los revolucionarios socialistas europeos tiene una no llega a asumir definitivamente el marxismo reivindica más bien un socialismo de carácter campesino pero no ve ve precisamente en el desarrollo de la comuna campesina y en el desarrollo del mundo campesino el futuro de Rusia no ve sin embargo un camino a través de la industrialización a través de la modernización un camino de desarrollo para Rusia los campesinos apoyados por este partido consiguen transmitir a la Duma al gobierno al Zar una cantidad ingente de estos mandatos campesinos así se llaman mandatos campesinos los cuales principalmente se pedía educación para los hijos se pedía privatización no que se acabara con la privatización y se pedía fundamentalmente que al acabar con la privatización se produjese la nacionalización de la tierra la tierra rusa era sagrada en su concepción del mundo y no podía ser privada y no podía convertirse en mercancía susceptible de ser comprada y de ser vendida por lo tanto tenía que ser un bien nacional al alcance de todos los ciudadanos de todos los habitantes de Rusia principalmente del mundo campesino esto además hay que enmarcarlo en una situación económica mundial ¿qué es Rusia en ese momento? Rusia en ese momento es una colonia del capitalismo central o llamémoslo periferia del capitalismo del capitalismo hay un núcleo central de países desarrollados con un gran valga la redundancia de desarrollo económico que tienen en los territorios que tienen colonizados en África o en Asia o en Hispanoamérica el origen de los grandes capitales con que nutren su sistema su maquinaria económica Rusia que tiene una clase económica que quiere incorporarse a ese capitalismo central capitalismo central sin embargo lo tiene muy claro como lo tiene claro al día de hoy con las élites las burguesías de los estados nacionales que todavía medio subsisten como estados nacionales en África vosotros sois solamente parte de la periferia del capitalismo nunca estaréis reconocidos nunca os incorporaréis como elementos decisivos en la dirección del capitalismo mundial vuestras empresas vuestros negocios nunca serán parte de esta estructura de dominio del capitalismo vosotros sois periferia del capitalismo participaréis de ciertos beneficios participaréis de ciertos ingresos pero en lo fundamental no tomáis las decisiones os conformáis con abastecernos de las materias primas de los recursos de los capitales de una parte del capital financiero que se recicla allí os conformaréis con eso pero nada más esa es la situación en la que se encuentra Rusia pero el capitalismo ruso quiere desarrollarse más y se encuentra con que no tiene cómo uno de los elementos que ellos consideran que son fundamentales para su desarrollo son dos uno el comercio de las materias primas y de los productos agrícolas en este caso el trigo lo que redunda fundamentalmente en la pobreza de los campesinos y otro elemento básico es la privatización de las tierras convertir las tierras en mercancía y de esta manera ponerlas en venta y generar una circulación monetaria fundamental para la industrialización del país pero esto genera un gran choque precisamente con la mayoría de la población con ese 90% que hemos dicho que son campesinos y que consideran como han expresado en sus mandatos que la tierra ha de ser propiedad nacional y no puede ser privatizada ante ese dilema que el sociólogo Max Weber que visita Rusia y que se empeña en aprender ruso precisamente para entender qué es lo que está pasando allí dice que Rusia está inmersa en un círculo viciado del que no puede salir no puede salir en los marcos de la teoría política del momento ¿por qué? porque si entendemos o vemos este proceso desde el marxismo clásico resulta que en Rusia haría falta una revolución burguesa que acabara con esa estructura de propiedad que liberara a los campesinos convirtiéndolos en proletarios que vendiera que se pusiera en circulación precisamente esa masa de tierras que creara una burguesía campesina y que esos campesinos una vez liberados como mano de obra se incorporaran al proceso productivo industrial y se convirtieran en proletariados y ese proletariado andando el tiempo se convertiría en el enterrador de ese capitalismo pero claro era un proceso a largo plazo sin embargo hay un elemento fundamental que esa clase campesina que Teodor Sanin el historiador del campesinado ruso llamó y además hay un título suyo en un libro que es fundamental la clase incómoda en un momento determinado el campesinado se convierte en la clase incómoda y se convierte en la clase incómoda el campesinado ruso para el propio marxismo que no sabe donde ubicar esa clase revolucionaria con conciencia de clase y que está haciendo la revolución 1905 entre 1905 y 1907 se produce la primera revolución rusa y en ese momento es cuando se produce un cismo importante en la comprensión de ese proceso dentro de la propia socialdemocracia rusa hasta ese momento había un único partido socialdemócrata que entendía ese proceso en los términos que esquemáticamente resumió antes pero de pronto aparece un personaje que es Lenin acompañado de una serie de gente que entiende que hay que darle una salida al problema del campesinado que no es una clase incómoda que es una clase revolucionaria y que esa clase revolucionaria en un momento determinado puede convertirse no en la compañía del proletariado para hacer la revolución sino realmente en la protagonista en el sujeto revolucionario y que realmente en el caso de Rusia ese proletariado es el que va a acompañar al proceso revolucionario en el caso de la En el campesinado hay un gran debate político dentro del propio partido bolchevique, a tal manera que el partido se fracciona, como muchos conoceréis, aparecen por un lado los mencheviques, que son la esencia, digamos, marxista, revolucionaria, marxista, que entiende que la revolución ha de ser hecha por la clase trabajadora. Pero a consecuencia de la revolución de 1906-1907, donde el campesinado ahí ya se expresa como sujeto revolucionario y además sabe organizarse a través de un partido, lo cual le da continuidad a la lucha, le da un programa político, Lenin entiende que hay que incorporar al campesinado en la revolución, a la revolución, y que hay que darle ese protagonismo. Durante estos años, previos a 1917, hay un gran desarrollo teórico-intelectual, un gran debate intelectual que se produce en Rusia y que es poco conocido, porque además los bolcheviques, que siguen siendo una fracción dentro del Partido Socialdemócrata, no se van del Partido Socialdemócrata, incorporan a su bagaje intelectual, a su bagaje teórico, todas las adelantos que en el mundo de la ciencia, en el mundo de la filosofía, se están produciendo, los sacan de la universidad y son capaces de llevárselos al debate político de partido y al debate político de la revolución. En vez de tener, por un lado, la universidad que se desarrolla, el mundo científico que se desarrolla en su camino, en su vector, al margen del proceso revolucionario, ellos lo que hacen es sacar ese debate y hablan y escriben sobre ciencia, hablan y escriben sobre filosofía, sobre cine y sobre arte, y lo hacen desde el propio partido. Eso hace que una serie de gente, de trabajadores, que están viviendo en la ciudad y que, como decía antes, volvían al campo, asuman en las lecturas partidarias, en las lecturas de los documentos de partido, de las publicaciones de partido, de los periódicos, de las revistas, asuman un tipo de conocimiento, llamémoslo de procedencia occidental. Una concepción del mundo, a través de la ciencia, que es heredera de la Ilustración Europea y de la Revolución Científica Europea. Y lo incorporan a su otra cosmovisión, concepción del mundo, totalmente campesino. Y ahí se produce un híbrido muy interesante. Porque ese sujeto revolucionario, esos campesinos, cuando llega el año 1917, muchos de ellos jóvenes que están en la guerra imperialista, defendiendo los intereses del zar y de las clases económicas de la aristocracia rusa, ya tienen un conocimiento teórico que no es el típico de los campesinos, ni tan siquiera de los trabajadores. Pero, precisamente por la riqueza del debate que se produce en el seno, no solamente del partido bolchevique, sino de las organizaciones que, aun no siendo socialdemócratas, sí están empeñadas en encontrar un camino de modernización. Porque en Rusia no es tanto un camino hacia la revolución, como un camino hacia la modernización. Y hay otro debate, también muy importante, que es, ¿cuál es el camino que tenemos que coger? Por un lado están los que defienden la corriente histórica de desarrollo propia de Rusia, y por otro, los que pretenden la incorporación del mundo, de la ciencia, de la filosofía, de Occidente. Incluso de los adelantos, para ellos, entre comillas, que suponen el capitalismo occidental. Ahora, cuando se produce el estallido revolucionario de febrero del 17, con la ubicación del zar, la expulsión del zar, del poder, hay una interpretación, hay una doble interpretación de ese proceso. Por un momento, la socialdemocracia entiende, rusa, que ha llegado el momento, que aparece en los textos clásicos de Marx, ha llegado el momento de la revolución burguesa. Tenemos que trabajar en el desarrollo de la revolución burguesa. Ahora, los campesinos se van a liberar, se van a convertir en mano de obra, van a dejar sus tierras, y vamos a construir una clase obrera, un proletariado, que dentro de unos años va a acabar con este capitalismo. Se meten incluso los bolcheviques, forman parte del gobierno, del gobierno provisional, con los socialistas revolucionarios. Y durante unos meses, tratan de reconducir ese momento revolucionario a la consolidación de una Rusia burguesa. Ese es su objetivo revolucionario, el objetivo revolucionario de los bolcheviques. Y, fase por fase, paso a paso, según ellos interpretan, que están en los textos de Marx. ¿Qué ocurre? Que aparece Lenin, aparecen los bolcheviques y dicen, no. Bueno, es el momento de que los campesinos se incorporen a la revolución. ¿Cómo se incorporan a la revolución los campesinos? Hasta ese momento, los mandatos que habíamos hablado antes, campesinos, eran conocidos, evidentemente. Pero los partidos revolucionarios, como los socialdemócratas o los socialistas revolucionarios, no le dan la importancia que tienen. No asumen ese programa político del campesinado ruso. En un momento determinado, el campesinado, en agosto o septiembre de 1917, abandona masivamente el apoyo al gobierno provisional, abandona a los socialistas revolucionarios, entre otras cosas, por dos cuestiones fundamentales. Uno, la tierra, y otro, la guerra. Nadie quiere seguir en la guerra. No quieren seguir en los campos. Los campesinos, que son precisamente los que están en el frente de batalla, quieren volver a sus tierras, quieren volver a sus casas. No, entienden que no están defendiendo ninguna causa. Están defendiendo la causa, en todo caso, del imperio. Lenin entiende, los bolcheviques se entienden en este momento, y cuando organizan el golpe revolucionario de octubre, el primer decreto, o el segundo, porque vamos, prácticamente para... El primer decreto, digamos, es el decreto sobre la paz. Y el segundo, es el decreto sobre la tierra. Y, en un momento de brillantez intelectual, increíble y política, recogen precisamente los mandatos campesinos. Y publican, en el decreto sobre la tierra, que este decreto está elaborado en base al resumen de 200, no recuerdo, 200 y pico mandatos campesinos de todas las regiones de Rusia. Inmediatamente, todo el campesinado se pasa con los bolcheviques. Y ese es el triunfo de la revolución. ¿Cuál es la importancia de este hecho? La importancia de este hecho es que Lenin, a partir de alguna de sus obras, interpreta que en los países de la periferia del capitalismo, explotados por los países capitalistas, la explotación no es solamente de los trabajadores. Cuando un Estado capitalista explota a un Estado del tercer mundo, o a un Estado del capitalismo periférico, está explotando no solamente a los trabajadores de ese Estado periférico, o de ese territorio periférico, está explotando a todo el pueblo. Por lo tanto, la lucha revolucionaria no es solamente de los trabajadores, de los países del capitalismo periférico, sino en la lucha de todo el pueblo. En la lucha popular. Y en la lucha de liberación nacional. Ahora, esa lucha de liberación nacional se puede convertir en la lucha por la constitución de un Estado nacional. Eso provoca grandes enfrentamientos con el movimiento socialdemócrata y la fractura decisiva con la socialdemocracia. La socialdemocracia condena la revolución bolchevique como una herejía del marxismo, acusa a Lenin y a los bolcheviques, a Stalin, de ser populistas, enmascarados de marxistas, bloquean, boicotean la revolución de octubre, sin ir más lejos, Pablo Iglesias, sino que el hombre, influenciado por el contexto de la socialdemocracia europea, condena a la revolución bolchevique, dice que esa no es la verdadera revolución, y como todos ellos, alemanes, holandeses, franceses, entienden y explican a sus militantes que esa no es la verdadera revolución, que hay que renegar de ella. De hecho, es muy curioso, hay un personaje, y lo pongo a título y lo objetivo, en Georgia, un tal Jordania, Noé Jordania, es un socialdemócrata. Y en un momento determinado, este hombre dice que la revolución bolchevique no es la revolución, y se enfrenta militarmente, se separa, digamos, de Rusia, lucha contra los bolcheviques georgianos, los elimina, los aplasta, y la argumentación es la siguiente, el bolchevismo, al incorporar a todo este componente campesino, está incorporando a las masas campesinas de Oriente, el mundo asiático, un mundo inculto, un mundo que no es proletario, y nosotros queremos estar más cerca del proletariado francés o alemán que de las hordas campesinas medioasiáticas de Centroasía. Y se levanta en armas y hace la guerra al poder bolchevique. Y pide ayuda a Alemania, estamos hablando del año 18, antes de que Alemania firmara el armisticio o la rendición ante las potencias aliadas, y de hecho se produce una ocupación del territorio georgiano por tropas alemanas, que luchan contra los bolcheviques. Es el mismo esquema que tienen los socialdemócratas, mencheviques y socialrevolucionarios, cuando piden ayuda, porque hay una cosa importante, la guerra civil en Rusia, que se ha establecido, que se entiende en términos de blancos, aristocracia, el mundo que defiende al emperador, etcétera, etcétera, y por otro lado los buenos, los bolcheviques, o malos, da igual, pero los bolcheviques, los rojos, los comunistas, no, 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 la guerra civil es, al principio, pues eso es un mosaico, ¿no?, de gente que se incorpora al movimiento blanco, pero los blancos son los mencheviques, son los socialdemócratas, que se levantan en armas contra los bolcheviques. Es una guerra, es una guerra civil en armas por impedir que triunfe la revolución bolchevique. ¿Por qué se...? Y es principalmente por un problema de comprensión teórica, de rechazo a las aportaciones que el bolchevismo supone. Porque esa teoría de Lenin, esa teoría bolchevique, en definitiva, suponía que se podía hacer una revolución mundial sin pasar, sin tener en cuenta las fases de desarrollo del mundo occidental, del capitalismo. En un momento determinado, una revolución de liberación nacional, como podía entenderse el bolchevismo, dirigida por un partido como el bolchevique, podía saltarse varias fases de evolución histórica. Podía llegar a la construcción de una sociedad socialista, justa, igualitaria, sin pasar por el capitalismo y sin pasar por las penurias, por las injusticias que el capitalismo desarrolla en su inicio. Cualquiera que haya leído o tenga conocimiento de la situación en la que se vivía en Inglaterra o en Francia, en los albores del capitalismo, entenderemos que no estamos hablando de ninguna tontería, que es una cosa muy importante. En el mundo bolchevique, la revolución de Lenin, el nuevo lenguaje que aporta Lenin a la revolución mundial significa evitar todo eso y pasar de una tacada a construir el socialismo. Pero además, los bolcheviques, en su desarrollo teórico y en la incorporación de la ciencia a su pensamiento, empiezan a pensar y a trabajar en categorías diferentes. Abandona el mundo newtoniano, la máquina ya no hay que repararla, máquina que se rompe, se arregla, vuelve a funcionar, se rompe, la arreglamos y vuelve a funcionar, que son las crisis del capitalismo. Hay una crisis, la reparamos, volvemos a funcionar, volvemos a reproducirnos. En este caso, no. Y empiezan a hablar en otras categorías, en otras categorías de pensamiento. Empiezan a hablar del Estado, empiezan a hablar de la inestabilidad, de los umbrales, de inestabilidad, de cuándo conviene, cuándo es tarde, cuándo es pronto. Como decía Lenin, hoy es pronto para actuar, mañana ya será tarde. Esa forma de pensamiento se incorpora directamente a la revolución, pero se incorpora en todos los ámbitos de la revolución y empieza a ser pensada la revolución como grandes sistemas. Sistemas que pueden ser construidos y reproducidos. Hay un sistema de salud nacional único, hay un sistema de energía eléctrica nacional único, que se puede crear, se puede reproducir, se puede hacer grande, se puede dirigir desde un único punto y se pueden abaratar costes. Pero hay una cuestión fundamental y es que al hacer la revolución en un Estado como el Estado ruso, nos encontramos que es un Estado multiétnico, donde al día de hoy todavía no está definido el componente étnico nacional, no está definido por las investigaciones que continuamente se hacen y determinados grupos étnicos que ellos se consideraban como al margen de otros o diferentes a los otros, al final se ha comprobado que son iguales, que son los mismos, que simplemente les diferencia la ubicación geográfica y la incomunicación a las que han estado sometidas en zonas de Siberia, de Centroasia. ¿Qué ocurre? Que al día de hoy en lo que eran los antiguos territorios de la Unión Soviética hay como 185, 190, 195, ya os digo que esto oscila, grupos étnicos diferentes. Para construir la Unión Soviética se ha de tener en cuenta precisamente estos estados étnicos nacionales. Y hay grupos étnicos de una amplitud o de una presencia territorial importante que se pueden constituir en repúblicas o en estados digamos administrativos, zonas administrativas bien definidas, que puede ser una república autónoma, que puede ser una república federal asociada, o que puede ser un estado de la Unión, una república de las que constituían la Unión Soviética. Una de las primeras cosas que hacen los bolcheviques es tratar de estructurar precisamente ese estado, ese estado étnico nacional y definir claramente los perfiles territoriales, administrativos, políticos, culturales de cada grupo étnico y darle una presencia política en el contexto de la Unión Soviética. Además, hay un gran problema y es que unos mismos territorios están ocupados por varios grupos étnicos nacionales y crear en un momento determinado un estado que llevase la denominación étnica podría crear un gran problema de enfrentamiento étnico nacional. los bolcheviques consiguen perfilar, llevar hasta la perfección ese sistema de construcción étnico nacional. De tal manera que donde la presencia mayoritaria de un grupo étnico permite la constitución de un estado de una república se hace pero sin menoscabo de los grupos étnicos de menor importancia. Esto es muy importante por ejemplo en Centro África porque en Centro... perdón, en Centro Asia porque en lo que hoy día por ejemplo es Tajikistán, Uzbekistán, Turkmenistán que son estados islámicos en los años 20 están muy influenciados por la experiencia turca de creación de un estado nacional. La experiencia turca Ataturk lo que pretende y de hecho lo pone en práctica con los armenios es crear un estado nacional turco prácticamente limpio étnicamente y sin presencia de los demás grupos étnicos. A tal punto que vos vais a echar bueno, se liquida a un millón de armenios y expulsa a otra gran cantidad creando una diáspora armenia que al día de hoy está todavía por el mundo. Las ideas de Ataturk tienen bastantes aceptaciones en Centro Asia y hay una gran cantidad de gente que está dispuesta a hacer a constituir enfrentándose al bolchevique a constituir precisamente ese estado nacional uní étnico por llamarlo de alguna manera en detrimento de la persecución expulsión eliminación de otros grupos. A eso se enfrentan precisamente los bolcheviques y consiguen precisamente establecer una concordia una paz social una especie de contrato entre estos determinados grupos étnicos y construir allí con la aportación y la participación de todos ellos un estado estados soviéticos o repúblicas soviéticas que se implican en esa construcción de una república socialista soviética de carácter euroasiático que es lo que conocíamos como la USA. Ese es uno de los elementos fundamentales para entender precisamente por donde hemos empezado la presencia de la Unión Soviética en el mundo árabe. Hay un ejemplo en Tayikistán hoy día es un estado independiente es un estado que en los años 20 no existía de hecho los Tayikos no tenían ni conciencia de su propia existencia como grupo étnico ni como nación tenían como ocurría y además lo hemos visto por ejemplo en la Lorenz de Arabia en la película de Lorenz de Arabia se ve precisamente esta dispersión esta falta de conciencia nacional y hoy día también lo vemos los ejércitos árabes cuando empiezan una guerra son incapaces incluso de defenderse en la medida que no tienen una conciencia nacional a pesar de los esfuerzos y acaban disolviéndose ante las presiones externas e incluso por dinero entregan los ejércitos pasó en Irak y ha pasado en otros sitios en Libia por ejemplo este tipo de cosas ellos no tienen no tenían una conciencia nacional a lo menos tenían una conciencia de tribu o de pertenencia a un clan el estado soviético empieza a crear la conciencia nacional y lo hace de una manera no sé la expresión que utilizar pero asombrosa y al mismo tiempo maravillosa empieza a crear escuelas que empiezan a hablar en Tajico empieza a publicar periódicos en lengua Tajica empieza a regular y a crear una gramática de la lengua Tajica crea centros de enseñanza media crea universidades allí crea centros culturales museos cines teatros salas de concierto envía desde Moscú especialistas lo que podríamos llamar folclore música nacional para que hagan una recuperación del folclore musical y poco a poco van transmitiendo a estos grupos una conciencia de sí mismos que antes no tenían pero al mismo tiempo los implican en todo el proceso de construcción de la Unión Soviética y los implican por ejemplo con los planes de sanidad hay un elemento básico que por cierto se me ha olvidado en todo esto y es el consumor las juventudes comunistas las juventudes comunistas no están creadas o no están organizadas no están pensadas en un principio como la organización juvenil de los comunistas no es una organización juvenil aparte para la gente joven del campo porque en un momento determinado uy, perdón que fallo es que lo tengo en selección a veces me llaman mi familia es de Moscú ahora me he perdido el consumor ah, sí el consumor el consumor está creado precisamente para eso para dar participación como herramienta como instrumento de participación política de los campesinos pero no solamente de los campesinos rusos sino de la gente joven que vive en el ámbito rural y bien sea en Rusia lo que entendemos como el territorio europeo ruso bien sea en la Siberia rusa pero también a estos jóvenes estos jóvenes que son que tienen otra concesión del mundo y que tienen un factor fundamental que es el de la religión y tienen de alguna manera que actuar políticamente con ellos está claro que con las personas mayores la participación la implicación en todo este proceso de las personas mayores es mucho más complicado porque son más reacios a dejar atrás en este mundo del Islam me refiero y no solamente del Islam pero bueno estamos hablando de esto a dejar atrás sus digamos sus concepciones del mundo que son dominantes por las que se han expresado a través de la región durante muchísimo tiempo entonces el Consomol juega aquí un papel fundamental él es el que implica a la gente en las campañas por ejemplo de sanidad es el Consomol el que lucha por ejemplo en este caso en el de Rusia organiza una campaña contra la forma de alimentar a los niños a través de la masa de pan que se mastica en la boca y es el Consomol el que radica precisamente esa práctica pero el Consomol además participa por ejemplo y en el caso de Tayikistán de este territorio que luego se convierte en Tayikistán en la creación de una red sanitaria de prevención de vacunación sobre todo llevan ambulatorios o policlínicas portátiles algunas de ellas las montan en barcos crean barcos y el barco como no pueden crear hospitales porque son muy costosos varios hospitales hay un barco que sube y baja por el río y va haciendo atención sanitaria preventiva y va atendiendo a la gente y son precisamente es la organización del Consomol las organizaciones locales del Consomol las que convencen a las madres jóvenes o a los padres jóvenes de que lleven a sus niños a recibir tratamiento médico y que dejen determinadas prácticas y ellos mismos y eso es muy importante en la cultura rusa en la cultura mejor dicho soviética ellos mismos se ponen como ejemplo matrimonio joven vinculado a la revolución y lleva a sus hijos al tratamiento médico este tipo de actuaciones llevó dio como resultado finalmente bueno estoy hablando de manera esquemática esto necesitaría un desarrollo más amplio lleva finalmente a la constitución de un estado un estado tallico y hay una experiencia riquísima en ese proceso de constitución del estado tallico y no solamente el estado tallico es que es Turmenistán o es Uzbekistán o es Kazajastán al día de hoy pero dentro de esos estados y dentro de la propia Rusia hay repúblicas autónomas y hay lo que podríamos traducir en comunidades autónomas que son también tienen también un componente étnico nacional entonces todo ese proceso de construcción nacional es lo que los soviéticos cuando termina la segunda guerra mundial le dicen a los países árabes por poner un ejemplo esto es lo que tenemos y esto es lo que os ofrecemos y con esto os apoyamos primero en la lucha de liberación nacional y cuando cuando consigamos consigáis liberaros del dominio del capitalismo central este es nuestro modelo de construcción social y este es nuestro modelo de organización del estado los países árabes no aceptan o no imitan mejor dicho el modelo ideológico el componente ideológico de la unión soviética no son no son comunistas pero si asumen esa experiencia esa rica experiencia de construcción de los estados nacionales desde un punto de vista solidario y desde un punto de vista laico para ello eso es fundamental y de ahí de donde viene la presencia de la unión soviética en los países árabes apoyan con la experiencia política de construcción del estado pero también con la experiencia administrativa y con la ingeniería se les ayudan a construir carreteras a construir hospitales y a construir centrales centrales eléctricas pero es más hay una cuestión fundamental por ejemplo en la agricultura en los años 20 antes de la revolución hay un científico ruso Babilov que tiene una teoría sobre la aparición de las plantas agrícolas él dice que en el mundo hay siete u ocho centros principales de los que proceden las plantas agrícolas de todo el mundo y este hombre realizó más de 200 expediciones científicas a todos los países que él consideraba de donde procedían precisamente las plantas agrícolas y acabó haciendo un mapa Mesoamérica y la zona de México Perú y alrededores Etiopía Mediterráneo Asia y me parece que Japón también definitiva posteriormente se demostró que llevaba razón y este hombre consiguió crear en la Unión Soviética un banco de plantas agrícolas único en el mundo ¿por qué era tan importante? porque las plantas agrícolas con el tiempo se deteriora la variedad se deforma la producción y hay que venir siempre a un origen si alguien ha puesto algunas patatas sabéis por ejemplo que las patatas las pones un año pero antes yo recuerdo de niño mi padre las ponía al año siguiente pero al tercer año no valía había que ir al banco de patatas que normalmente había un banco ponémoslo de alguna manera una organización agrícola estatal en la España de Franco que producía las semillas de patatas y a través de una red de tiendas y almacenes se vendían en los pueblos tú ibas compraba medio saco de patatas y la vuelves a plantar ¿por qué? porque hay una degradación de la especie de esas plantas al día de hoy eso sigue ocurriendo por ejemplo la hambruna en Irlanda que provocó una mortandad terrible y una gran migración de irlandeses a Estados Unidos en el siglo XIX estaba provocada por ese deterioro por esa degradación de las plantas de la patada pero eso se produce con todas las plantas agrícolas ¿qué pasa? entonces los rusos los soviéticos ya ha entrado la revolución crearon un centro único en el mundo de plantas agrícolas que sigue estando hoy en día en la ciudad de San Petersburgo anteriormente en Leningrado era tal la importancia que en el cerco de Leningrado donde la gente murió casi un millón de personas de hambre ninguno de los operarios del centro aún muriendo alguno de ellos de hambre tocó jamás las semillas que había allí porque era clave eso le garantizaba a la Unión Soviética la independencia alimenticia cuestión no de soberanía nacional sino de seguridad nacional ¿qué pasa? que junto con ese banco se creó en toda la Unión Soviética una red de centros de investigación en todas las zonas climáticas y se investigaba sobre todas las plantas que había en el banco y eso permitía ir desarrollando la resistencia de las plantas la mayor productividad polinizarlas seleccionarlas en ese momento todavía no estaba la manipulación genética no sé si hubiesen llegado por principios biocéticos hacerla no lo sé pero era un gran centro de desarrollo de plantas agrícolas de modernización agrícola Babilos cometió un fallo y como era un científico de proyección internacional invitó a unos colegas suyos norteamericanos a algunas a algunas expediciones y con la ayuda de Babilos en las expediciones que no iba a decir seleccionaba unas plantitas que le entregaban sus amigos norteamericanos de tal manera que los norteamericanos crearon un centro paralelo en Estados Unidos un banco similar entendieron la importancia de este proceso los años 60 mientras la Unión Soviética desarrollaba en investigación agrícola plantas que traspasaba que entregaba al tercer mundo entregaba a los países árabes variedades de trigo variedades de frutales variedades de lo que fuese de forma gratuita en los años 60 ya Estados Unidos intentó establecer el pago de un royalty por las nuevas variedades que iban seleccionando la Unión Soviética impidió eso porque entre otras cosas entregaba los resultados de su investigación a estos países para su desarrollo agrícola de hecho la Unión Soviética fue durante muchísimo tiempo el mayor financiador el que más dinero aportaba a la organización de la ONU para la agricultura para la salud para la lucha contra el hambre etcétera ¿qué pasa? lo digo por poner un ejemplo muy ilustrativo cuando desaparece la Unión Soviética los Estados Unidos aprovechándose de que la Unión Soviética ha desaparecido y que el gobierno ruso en ese momento es un gobierno que está entregado digamos es una especie de gobierno de ocupación lo que hace es que privatiza y al día de hoy privatiza la selección de plantas privatiza la producción de semillas y al día de hoy el que tenga algún vínculo con el campo sabrá que cuando se compra trigo para plantar aparte del valor que tiene la semilla hay que pagar un royalty y el que compra planta de tomate paga un royalty y el que planta un mandarino o planta un melocotonero o un albaricoquero paga un royalty es decir la propiedad de las plantas agrícolas una propiedad que es de toda la humanidad por llamarlo de alguna manera y que es la herencia de la experiencia humana desde el neolítico hasta el día de hoy ha acabado en manos de unas cuantas empresas y en manos de unos cuantos gobiernos la Unión Soviética antes de desaparecer impidió todo eso no solamente lo impidió sino que propiciaba la investigación agrícola llevaba los resultados de esa investigación agrícola a los países por ejemplo árabes que son las referencias que ahora mismo tenemos aquí pero al mismo tiempo permitía que gente de estos países viniera a estudiar y a practicar y a hacer investigación precisamente en estos ámbitos la influencia que tuvo la Unión Soviética para el desarrollo de estos Estados Naciones de Libia de Túnez de Egipto de Siria de Irak incluso de Irán en un principio fundamental es básica y esa es la geopolítica del momento y lo que explica la presencia de Rusia y la agresión que sufren estos países después de la desaparición de la Unión Soviética ¿qué es lo que ocurre? el imperio británico Francia cuando fuerza en la derrota del imperio otomano y la disolución del imperio otomano consigue establecer de manera arbitraria una serie de fronteras que llevan en esencia el conflicto porque no se hace teniendo en cuenta en ningún momento las divisiones étnicas de los territorios sino que si tú aquí los kurdos pues le vamos a crear un problema para toda la vida a Siria a Jordania a Irak y a Turquía van a tener los kurdos en todos sitios pero un estado kurdo no constituimos y eso no es anecdótico y eso no es un fallo de los británicos no eso está hecho a conciencia y está hecho para tener siempre creado una situación de inestabilidad de caos controlado que en cualquier momento se puede activar y se puede y puede ayudarles a la solución de conflictos internacionales para dominar seguir dominando los territorios ¿qué significa la Unión Soviética? significa la independencia de estos estados un modelo de construcción de un estado nacional independiente al modelo occidental es el intento de crear en la época de la modernidad un estado laico independiente que no se someta a los criterios de dominación del mundo del capitalismo central es la liberación de los países del capitalismo periférico y lo mismo que pasa en los países árabes pasa en el resto de los países de África donde pudieron lo abortaron desde el primer momento lo abortaron con guerras con guerrillas con intervención provocaron la guerra en Corea provocaron la guerra en Vietnam o provocaron la guerra en Angola o en Mozambique en estos países al no poder provocar la guerra directa provocaron situaciones de inestabilidad y en un momento determinado consiguieron atraer a la ser de dirigentes del Estado de Israel a sus posiciones y utilizar el Estado de Israel como cuña desestabilizadora precisamente en estos territorios para no dar nunca la posibilidad de constituir un bloque desarrollado independiente que estuviese próximo a la Unión Soviética desaparecida de la Unión Soviética estos países se quedaron convertidos en una cuña muy molesta para ellos seguían siendo un ejemplo y en un momento determinado tomaron la decisión de acabar con ellos tomaron la decisión de acabar con Irak y lo hicieron de manera descarada con esa intervención tan fraudulenta y lo hicieron también recientemente con las llamadas primaveras árabes las llamadas primaveras árabes que supuestamente estaban dirigidas a llevar la democracia a estos países en realidad estaban dirigidas a destruir todo lo que habían podido construir en estos escasos 40, 50 años de independencia nacional el caso de Libia es el más sangrante por lo evidente nos podía caer el gordo Gadafi no nos podían gustar sus gafas no nos podían gustar que durmieran la jaima hasta podía molestarnos que se hubiese robado dinero del petróleo que es muy probable que así lo hiciera pero lo que no se le puede negar a ese estado es que había conseguido ser un estado que había incorporado a la mujer a la vida social y a la vida política que tenía hospitales que tenía carreteras que tenía universidades y que tenía una vida tranquila y eso les dolía tanto esa experiencia porque esas experiencias son un ejemplo para el futuro porque es evidente que así antes o después pues África tendrá un despertar y buscará una referencia esas experiencias que estaban ahí latentes no podían seguir había que acabar con ellas y es precisamente por eso por lo que se organizan las primaveras árabes para desmontar esos estados tal costo que sea y allá donde no se pudieron llevar a cabo esas experiencias de revolución árabe se pasó a una fase más aguda como fue el bombardeo de Libia o como es la guerra cruel que se está llevando durante cinco años en sí y ahí es donde vuelve a aparecer Rusia o la Unión Soviética en forma de Rusia ¿por qué vuelve Rusia ahí después de tanto tiempo? de otras cosas como respuesta allá la agresión permanente constante que está sufriendo en los últimos años en sus propias fronteras dentro de su propio ámbito dentro de lo que era el territorio de la Unión Soviética estamos hablando por ejemplo del conflicto antes fue el conflicto en Georgia el propio conflicto en Chechenia o ahora el conflicto hace un par de años desde hace un par de años acá el conflicto en Ucrania al mismo tiempo la desaparición de de Siria significa que el siguiente la siguiente fase el siguiente paso son los estados de centroasia estados musulmanes al día de hoy laicos independientes y que Estados Unidos intentará en el momento que acabe con Siria meterse para ir ocupando encerrando a Rusia ¿por qué hay tanto interés en encerrar a Rusia? porque Rusia aún a pesar de que dejó de ser la Unión Soviética conserva intactas la gran mayoría de sus matrices a través de la que se constituyó como estado socialista el estado del socialismo real todo eso sigue deteriorado mal financiado pero sigue existiendo y eso sigue siendo un modelo de desarrollo no capitalista para el resto del mundo os voy a poner un ejemplo con muy poco coste el primer empieza de otra manera el primer plan de actuación sistémica sobre la economía rusa o la economía soviética fue el plan de electrificación de Rusia Lenin decía algo así como que el socialismo o el poder de los sovi el socialismo era el poder de los sovi más la electrificación de Rusia entendía que para desarrollar precisamente ese mundo campesino ese mundo campesino que es algo que no he comentado antes no podía seguir en ese círculo vicioso no podía ser una reliquia del pasado una arcadia feliz porque esa arcadia feliz entre otras cosas no produce ni tanques ni cazas para defenderse ni cazo bombarderos ni tanques como en la segunda guerra mundial para defenderse de la agresión del capitalismo europeo Lenin entendía que era necesaria la industrialización y fundamental tener organizado un sistema de distribución energética el sistema energético o eléctrico ruso empieza a constituirse o a construirse como como islas porque tendría que entender que la Unión Soviética nos parece grande pero es mucho más grande de lo que nos parece eso es inmenso te puedes montar en el tren y vas un día y otro día y otro día y otro día y pierdes porque a mí me ha pasado pierdes la noción del tiempo se te hace ya mantienes el reloj por curiosidad la hora de Moscú ya es de día es un caos porque es inmenso o sea un caos para ti el efecto que te produce es un país inmenso son ocho o nueve usos horarios hay entre Moscú y Vladivostov me parece que son ocho mil y pico kilómetros de distancia y cuando vuelo de aquí a Moscú me parece que son tres mil kilómetros tres mil kilómetros o sea en la república de Yakutia por extensión caben seis veces España seis Españas caben por superficie es inmenso entonces ¿qué ocurre? que unir todo eso en un ecosistema en principio era muy complicado muy costoso ¿qué es lo que hace la Unión Soviética? pues se empieza a crear islas energéticas para desarrollar polos industriales hasta que en un momento determinado cuando termina la guerra y hay capacidad para ello empiezan a unirse esos subsistemas energéticos en un único sistema energético nacional de tal manera que aprovechando la diferencia de usos horarios que se produce en Rusia o se producía en la Unión Soviética la energía eléctrica la energía eléctrica iba concentrándose que se produce en toda la Unión iba concentrándose en esos donde se tenía la necesidad diaria de su consumo cuando era de día en una zona y había actividad industrial había vida la gente se levantaba iba a los colegios se necesitaba energía eléctrica la energía se contentaba en esa zona y esa misma energía pasaba a la otra a la otra y a la otra de tal manera que un sistema energético poco costoso pero muy poco costoso servía para abastecer de energía eléctrica a toda la Unión Soviética esos modelos de organización de la economía son los que hoy día como matrices constitutivas del socialismo real siguen todavía vigentes pero no solamente la propia estructura sino la forma de construirla la metodología sigue vigente todavía entre la gente los viejos y no tan viejos la gente que se dedica a trabajar en eso y eso para el mundo del capitalismo sigue siendo una amenaza aunque ahora mismo Rusia no es un estado socialista sigue teniendo en su seno todas esas matrices esos modelos de desarrollo que son válidos para nosotros y para el mundo del tercer mundo para el mundo subdesarrollado para el tercer mundo o los países del capitalismo periférico y por eso ese interés ese afán en destruir precisamente a Rusia hoy día y por eso si en un momento determinado la Rusia de Yeltsin se plegó de manera incondicional a las exigencias del mundo occidental hoy día aún no siendo o no teniendo un proyecto de construcción socialista la Rusia de Putin si ha recuperado una cosa importante que es la necesidad de seguir existiendo como estado de nación y de seguir manteniendo esas matrices porque sin ellas están abocados a la destrucción en Rusia por poner otro ejemplo la calefacción está centralizada yo cuando me levanto de casa yo no tengo que encender ni apagar ni regular la calefacción ni tengo que encender un calentador para tener algo caliente yo tengo desde el 15 de octubre al 15 de abril tengo calefacción en mi casa tengo veintitantos grados y la tiene todo mi edificio y la tiene todo el barrio porque está todo ese sistema es un sistema único en la ciudad de Moscú que es muy grande hay varias centrales que producen esa esa energía pero en las zonas pequeñas o medianas en las ciudades bueno para los rusos es una ciudad pequeña tiene 200, 300 mil 400 mil habitantes funcionan con un único sistema de producción con un único núcleo de producción de energía que produce energía eléctrica que produce energía calorífica que luego se traduce en calefacción agua caliente y en lo que haga falta pero lo más importante de todo eso es que todos estos sistemas tan esenciales para la vida fueron construidas alrededor de empresas de grandes empresas más del 40 o 50% de las ciudades que hoy existen en Rusia o en la antigua Unión Soviética fueron creadas precisamente a partir del desarrollo industrial de después de la guerra y eso significaba que cuando se decidía construir una fábrica construir una empresa se construía alrededor de ella la ciudad y los centros hospitales para la subsistencia de la ciudad y era la empresa con sus necesidades energéticas la que trasladaba esa energía sobrante o la tenía en cuenta y pedía más energía eléctrica para abastecer al resto de la ciudad y esas matrices siguen estando vigentes como era la empresa la que construía las viviendas pero bueno me extendería muchísimo en todos estos modelos y son estos modelos los que son una agresión y son estos modelos proyectados en experiencias que no son las soviéticas que no son las rusas como son por ejemplo el mundo árabe o como puede ser Vietnam o como puede ser bueno China ya tiene otra naturaleza porque ha tenido otro desarrollo o puede ser Cuba es lo que duele tanto al mundo del capitalismo y no parará hasta acabar con ello o intentar acabar con ello la respuesta de Rusia nos presenta otro panorama Rusia está ahora mismo tratando de enfrentarse de parar ese proceso de destrucción lo conseguirá o no lo conseguirá no lo sabemos todo depende no solamente de Rusia sino del resto del mundo y entre ellos nosotros bueno pues con esto yo creo que termino os dejo con las preguntas que queréis hacerme y espero que os haya resultado interesante nos queda media hora o un poquitín más son las ocho y media yo creo que nos queda como media hora de preguntas o sea que con gusto podéis hacer las preguntas o sea podéis hacer las preguntas que queráis que con gusto respondáis si queréis ahora vais pidiendo un poco de palabra y vamos bueno buenas noches a todos hace poco tuvimos la conferencia de Nazalina Armanian a la que asistimos también era profesora de Relaciones Internacionales y nos explicaba qué es lo que hacen los españoles esos españoles que tenemos en Irak esos son los españoles que tenemos en Irak qué es lo que están haciendo ahí aquí nos dicen los medios de comunicación que están construyendo pueblas, puentes etcétera esta conferencia nos explicó con vídeos y diapositivas que lo que están haciendo allí es proteger un gaseoducto de Irak para tratar de pasar del petróleo de Irak que fue uno de los principales motivos también de la invasión de Irak a mi entender pasar por Siria por Siria ese petróleo y ese gas a Europa también nos explicó que por el día lo protegen y hacen un kilómetro de gasoducto y al día siguiente el DAS lo destruye y tiene que volver a empezar de nuevo quiero decir que aquí y yo a mi entender se juntan varias cosas hay una guerra económica porque Rusia es un gran potencial en materia firma en tecnología etcétera que es lo que le queda de la antigua guerra soviética hay un hombre que no es Yersin aquel se vendió por una botella de vodka y y da miedo Rusia hoy da miedo porque le está parando los pies mi pregunta va dirigida a lo siguiente piensas tú que hay una posibilidad de que haya una alianza porque en la militar ya no existe el pacto de Varsovia aquello que nos decían que se había la OTAN se había hecho para defender el pacto de Varsovia se demostró que era una patraña pero si económicamente no hay un pacto asioeuropeo es decir si no hay un pacto económico una especie de TTIP del este entre Rusia China etcétera etcétera si no se hace eso o si se está haciendo eso si no es eso lo que puede parar un poco esta oleada de invasión occidental hacia Rusia que bueno de continuar así van a acabar metiendo una base de la OTAN en la Plaza Roja pero que no esto no para ahora ha sido Ucrania y luego se van a las repúblicas islámicas Azerbaiyán etcétera esto no para si no hay un pacto si se está creando yo creo que he oído rumores y se está creando si no hay un pacto es posible que el avance occidental hacia Rusia que es el enemigo en estos momentos solo si con ese pacto se lo podrá parar o no no sé yo no te puedo decir no sé si has entendido mi pregunta sí sí te entiendo perfectamente yo creo que Rusia es lo suficientemente potente para poder defenderse pero no solamente es una cuestión de potencia yo creo que también es lo suficientemente hábil políticamente para defenderse pero todo depende de sus propias de la propia Rusia por decirlo de alguna manera o sea todo depende de la propia Rusia hay que tener en cuenta que Rusia y la élite dirigente los grupos dirigentes en Rusia no son grupos con una posición única monolítica frente a Occidente ese es el gran problema que tiene Rusia Rusia en su seno que está rasgada por importantes desavenencias políticas hay gente que considera que debe de entregarse prácticamente al mundo occidental que son muy pro norteamericanos muy pro europeos y que están dispuestos a ser parte de ese capitalismo periférico porque para Rusia no hay hoy día otra opción más que esa y sin embargo hay otras élites otro grupo que consideran que hay que defender el Estado ruso y que están dispuestos a enfrentarse a Occidente primero Rusia tendrá que defender perdón tendrá que resolver esas contradicciones de una u otra manera como lo haga yo no lo sé la lucha política está ahí pero yo creo que si en un momento determinado eso lo resuelve como en principio lo está resolviendo ahora puede perfectamente hacer frente a Occidente evidentemente vamos a ver sin esas diferencias no se entiende lo que está pasando en Ucrania y Estados Unidos y el mundo occidental entienden perfectamente conocen esas desavenencias y por eso intervienen por lo tanto el gran problema para Rusia es definir cuál es su política cuál es su posición no solamente con respecto al mundo sino para ella misma su propio camino y en eso está por eso en esa pregunta yo la respuesta está vinculada a lo que ocurre en Rusia si no no hay alianza posible porque esa alianza en un momento determinado cuando se produzca un cambio político en la propia Rusia que tenga otra visión geopolítica cambiará de bando cambiará de pacto y no le van a doler prendas a esa parte pro norteamericana al contrario pro occidental entonces el problema está dentro de Rusia tenemos una palabra por aquí ¿cuál es la estructura política hoy en día de partidos que hay en Rusia? porque como siempre tenemos la fiesta se ha conocido una cosa totalmente diferente toda la gente que había desaparecido ¿cuál es la estructura de partidos políticos que pudieran tener una cierta significación con nuestra llena? no hay partidos que se puedan parecer a los nuestros hay una hay una trayectoria o tradición política de la por llamarlo de la humanidad y que tiene que ver mucho con el mundo campesino y que luego esas formas políticas se trasladaron esa percepción de la política la toma de decisiones se trasladaron a los partidos comunistas y a los Estados Unidos la idea de la pluralidad de partidos allí no existe hoy día existe como una mera formalidad y que incluso muchas veces son creados para que cumplan una función de cara al público de cara al público sienta allí por un lado el partido comunista si quieres si tu pregunta va dirigida a la izquierda el partido comunista como tal está presente tiene fuerza la ha tenido ha llegado a tener 30 o 40% de votos pero sin embargo para muchísimas primero es una fuerza inoperante porque no opera hace algo de política municipal pero no hace política nacional y además la gente en general está muy dolida por los comunistas una simple razón porque fue el partido comunista la élite del partido comunista la que permitió la desaparición de la Unión Soviética la gente está muy enfadada con el partido comunista y de hecho procura no votarlo porque son los responsables y a la vista del pueblo los culpables de la desaparición de la Unión Soviética y para ellos era muy importante la Unión Soviética y sigue siendo ¿qué pasa? hay una versión una visión perdón muy paternalista del Estado y entonces aparece un personaje como Putin la gente ahora mismo es de Putin no es de ningún partido el pueblo la gente cuando vota es de Putin eso tiene sus problemas evidentemente porque con este esta proyección que tiene Putin ante la población en defensa del Estado ruso en defensa de Rusia etcétera etcétera esconde luego otro discurso y es que Putin a pesar de todo no es ni tan siquiera socialdemócrata entonces las políticas de defensa social las políticas de financiación de infraestructuras como la sanidad etcétera etcétera son muy pobres y entonces él esconde detrás de esa proyección nacionalista que tiene las deficiencias que puede ser la gestión digamos de la solidaridad o de la justicia social no es hay un partido socialdemócrata pero que no encuentra el lenguaje no encuentra el lenguaje para convertirse en un partido de proyección nacional apenas si tiene bueno tiene un diputado incluso le dan participación en el gobierno le dan cargos importantes en la dirección del parlamento es el presidente de la cámara o ha sido en algún momento pero que tampoco tiene un peso nacional la estructura de partidos o el partido está todavía por constituirse en Rusia y no se va a parecer nada a la idea que nosotros tenemos de partido como no lo era el PQ y si ya cometimos el gran fallo de no entender lo que era el PQ esperemos que en el futuro el nuevo partido que salga que no será parecido a los nuestros tengamos o los jóvenes o las generaciones que vengan tengan la suficiente capacidad para entender lo que vaya a salir no sé si con esto te crea más dudas ¿alguna más preguntas? Has hablado de la forma de defenderse de Rusia el miedo que da porque tiene todavía las infraestructuras que se crearon cuando fueron socialistas y tal como está ahora el mundo capitalista periférico incluso la periferia de Europa donde estamos nosotros quizás poner en marcha otra vez esas infraestructuras no sería una forma para defenderse que volvería a meter un miedo pero real no volver a un estado incluso socialista como el que había antes de la de la caída pero sí por ejemplo cuando durante la perestroika que por cierto te lo ha saltado lo del proyecto 2001 y todo aquello no, no me lo he saltado es que eso es para otra ocasión estuvo a punto de dar la vuelta a la forma de perder la guerra fría de la Unión Soviética porque hubiera sido una Unión Europea junto con con lo que fue la Unión Soviética que hubiera dado la vuelta a la tortilla en el sentido de que el poderío nuclear de Inglaterra Francia y la extinta Unión Soviética volvía a poner en apuros a Estados Unidos apareció la guerra de los Balcañes se fue al traste todo y apareció el tratado de Mastri no sé a ellos que les dio mucho miedo pero otra vez volver a funcionar como están las cosas la Europa periférica las izquierdas de Europa que están sin referentes el mundo de los países árabes el mundo asiático también en la periferia del capitalismo no sé meterles un referente y a lo mejor les lo tiramos para adelante mi pregunta es porque a mi siempre ha ocurrido pensarlo desde hace un tiempo ya pero no conozco a nadie que me parece raro que no verlo en ningún medio de comunicación no verlo en ningún sitio pero para eso hay que tener voluntad política de hacer eso de poner en marcha ese proyecto ya si pero no hay la pregunta es un poco por qué no por qué no aparece por ahí yo te voy a bueno voy a intentar explicar como yo lo entiendo nosotros en general la izquierda esa izquierda orgánica multifacética estamos en una crisis terrible y esa crisis es nuestra aquí en España pero es en toda Europa y es en la extinta Unión Soviética es en Rusia tenemos un grave problema y es que primero y fundamentalmente no hemos sabido valorar lo que significó la experiencia del socialismo real esa división que yo apuntaba antes entre la socialdemocracia ese divorcio tan terrible y los partidos comunistas que surgieron después fue terrible porque significó el bloqueo por parte de Europa a entender la renuncia más que el bloqueo a entender la experiencia soviética no se quiso entender para nada los partidos comunistas entre ellos el español que encontraron en la Unión Soviética un aliado tuvieron grandes problemas teóricos para entender lo que significaba la Unión Soviética había una comunicación intuitiva personajes como pasionaria o Ignacio Gallego o incluso Lister que tenía una procedencia muy popular y en España sobre todo con ese componente del mundo campesino agrario entendían de forma intuitiva algo de lo que estaba pasando en la Unión Soviética pero no en sus formas políticas nunca fue elaborado por el comunismo occidental por los partidos comunistas occidentales una interpretación de la Unión Soviética de tal manera que cuando viene el desencanto propiciado por el propio debate de los partidos comunistas y por esa propia falta de comprensión cuando los años 60 los italianos empiezan a promover ese mundo del comunismo poliédrico polifacético o multicéfalo que tiene varias cabezas que no tiene por qué depender de la Unión Soviética esa reivindicación de esa independencia de la Unión Soviética de ese comunismo soviético al que se tachaba de stalinista llevaba implícita aunque no se reconociera la falta de comprensión de ese proceso y de aquellos lodos surgió el eurocomunismo y con el eurocomunismo la renuncia total a lo que representaba la Unión Soviética pero sobre todo y fundamentalmente la renuncia a entenderlo puedo decir que al día de hoy y esto es triste me parece que soy el único español que está interpretando trabajando sobre la Unión Soviética sobre el conocimiento de los mecanismos de la esencia de la naturaleza de la Unión Soviética y de lo que representa soy el único español no conozco en la universidad hay gente que está trabajando pero de pronto me aparece uno por allí y dice que está trabajando que lo ha mandado un chico que lo envía a su profesor para hablar investigar sobre el renacimiento de la extrema derecha en Rusia me parece muy bien pero mira no no es esto lo importante lo importante son otras cosas porque no sabemos lo que ha pasado ahí y ese es el problema de nuestra crisis ahora mismo ideológica porque no tenemos ningún referente y no sabemos cómo actuar pero es que en la Unión Soviética pasa lo mismo porque patéticamente en un momento determinado las nuevas generaciones ya urbanas acabaron no entendiendo cuál era el proceso que había tenido lugar en la propia Unión Soviética y esto le pasó a los jóvenes hoy día que protagonizaron y que apoyaron las manifestaciones las transformaciones que llevaron a cabo durante la perestroika perdieron la capacidad de entender y ahí fue un gran fallo de la Unión Soviética no supo reproducir reproducir su propio sistema y su propia explicación de su pasado de su génesis y cuando en un momento determinado ese comunismo campesino y ese lenguaje leninista de interpretar lo que había ocurrido se hizo ajeno para esas nuevas generaciones acabó en el colapso de la Unión Soviética porque no había manera de entender qué es lo que estaba pasando hoy día sigue ocurriendo y nosotros estamos inmenso en una crisis en una terrible crisis teórica no sabemos salir de ella no sabemos encontrar y a veces nos enfrentamos en lo inmediato o en lo visible en lo aparente en la forma que tiene que tener el partido institución que es el debate que tenemos ahora pero en el fondo en el debate teórico en el desarrollo teórico en la construcción de un lenguaje teórico no estamos haciendo nada y quitado el enfrentamiento que tengamos ahora el debate por cómo ir a las elecciones más allá de eso que es una superficie es un barniz no estamos trabajando abajo y eso nos va a llevar a la derrota a la derrota teórica podremos tener más menos diputados pero muchas veces no vamos a saber qué vamos a hacer con eso tendremos una idea coyuntural de cómo actuar y de que habrá que elevar las pensiones pero no tendremos un proyecto general nos falta el idioma la lengua con la que interpretar el pasado e interpretar el futuro y por eso en la Unión Soviética nadie se está planteando ahora mismo reactivar esas matrices que están ahí porque es que además no saben posiblemente ni cómo hacerlo y posiblemente ni tengan la necesidad porque no saben el problema es muy gordo tenemos la conciencia vuelta como un calcetín y hasta que no arreglemos la conciencia perdonad que haya sido tan me gustaría saber si dentro de la comunidad hay una pregunta sobre las repúblicas populares de los demás perdón las repúblicas populares ¿no? las que se forman en Ucrania ah, ahora vale, vale es un tema bastante complicado mira las repúblicas populares que se han creado ahí es una improvisación hoy día es una improvisación porque el conflicto no es entre Rusia y Ucrania no existe esa dicotomía y no existe Ucrania sin Rusia ni Rusia existe sin Ucrania son dos partes de un mismo todo ¿entiendes? de tal manera que la gente en Rusia no está en contra de Ucrania la gente en Rusia la mayoría la inmensa mayoría están en contra de ese gobierno pro-occidental títere instrumento del capitalismo occidental pero no en contra de Ucrania por lo tanto la actitud ante esa independencia de esos territorios es muy ambivalente como una cuestión táctica para debilitar ese gobierno llamémoslo vendido al capital aunque la gente no habla en esos términos habla en otros términos pero entre nosotros vendido a occidente podría apoyar eso pero es que muchísima gente en Rusia no quiere incrementar las hostilidades el nivel de hostilidad con Ucrania con el pueblo ucraniano porque en definitiva eso lo que va a provocar es la fractura del mundo ruso esto es una situación transitoria nadie quiere ir allí con tanques a matar a matar ucranianos ni que los ucranianos maten rusos porque eso sí que es el camino que quiere Occidente el de la fractura ya no es una fractura política sino sería una fractura mucho más importante cultural ideológica y humana y eso cuesta mucho restablecer los rusos tienen una gran experiencia en el trabajo con las minorías o con mayorías con los grupos étnicos nacionales cuando los hay y creo que una de sus grandes herramientas es la paciencia yo creo que en el caso de Ucrania independientemente de las pasiones del momento están teniendo muchísima paciencia y creo que no la pierdan porque el momento que la pierdan yo dudaría mucho de la sinceridad del gobierno o del político que tomara la decisión por ejemplo de invadir esos territorios de propiciar la secesión completa de esos territorios porque a Rusia no le interesa una fractura en su propio seno y eso es el seno de la cultura rusa tener en cuenta que la Rus de Kiev en el siglo 9 y 10 es la matriz el origen de la cultura rusa pues Kiev y los territorios de alrededor son la matriz de la cultura rusa se produce después una migración rusa hacia los territorios del este por lo tanto provocar es como una guerra civil entonces habrá que tener y una guerra civil se cierra luego con muchísima dificultad no sé si entiendo explico un poco alguna creo que este señor quería hablar sí sí creo que sí yo voy a volver al tema que ha hecho la pregunta anterior sobre las matrices rusa sobre las formas de desarrollo económico que vamos a sobrevivir en la rusa volviendo al tema de la última pregunta que has acabado de la rusa de la anterior sobre esas matrices rusa por esas formas de desarrollo económico que has explicado cómo perviven en Rusia desde esa época del socialismo y que el capitalismo occidental quiere acabar con ellas es si si se ven amenazadas por las propias dinámicas del capitalismo interno ruso es decir el capitalismo interno ruso que imagino que también tendrá lógicas occidentales de mayor pues explotación de los recursos aunque sea pues en detrimento de la sociedad de la sociedad rusa y es si si se ven amenazados o y en el caso de de que sí si hay un sentimiento nacional ruso potente para hacerles frente o para no asumir una nueva terrestreica por decir alguna forma porque imagino que la terrestreica también fue un duro golpe para la cultura como la rusa socialista si si la amenaza está dentro de Rusia vamos por decir alguna forma si si ya comentaba antes que si la respuesta no la amenaza la solución la solución a esas contradicciones están dentro de la propia rusa es que ese problema de la conciencia de conciencia política del que hablo antes es que está muy presente en Rusia entonces esas matrices se van a conservar salvar desarrollar potenciar en la medida que la propia población quiera hacerlo para ellos es un trauma cuando eso se desmonta evidentemente pero no tienen los mecanismos políticos para paralizar hoy día si se ha paralizado la destrucción que se ha paralizado de estas matrices no ha sido tanto por la lucha política activa sino por una lucha política digamos pasiva y por la decisión de las élites gobernantes en un momento determinado han entendido que no se puede presionar más socialmente porque se puede provocar un estallido de algo que ellos no quieren hasta el día de hoy el desmantelamiento de la Unión Soviética las transformaciones sociales que se han operado de regresión social se han hecho a base de lo que los rusos llaman mala sangre perdón mala sangre poca sangre mala es que se la es poco en ruso es a base de poca sangre han sido conflictos muy localizados conflictos sociales huelgas enfrentamientos militares en determinadas fronteras en determinadas zonas pero con poca sangre ¿no? y estas élites no quieren provocar precisamente por la presión que supondría asociar el desmantelamiento de estas estructuras no quieren provocar una insurrección no quieren provocar que haya un enfrentamiento así y que pueda suponer su caída política porque si es cierto que a pesar del panorama negro que ya haya podido trazar si hay una lucha política y si hay ciertas formas de organización que están ahí están presentes y están de alguna manera esperando la posibilidad de actuar ¿no? pero es muy difícil que esas estructuras puedan empezar funcionar como decía antes el chico si no hay una conciencia nacional que lo exija hay una conciencia revolucionaria una conciencia política que lo pide y eso de momento no lo ha dado en Rusia a pesar de los pesados no es necesario no es necesario en eso para justificar ese tipo de cosas el sueldo no se ha reducido se ha reducido al tipo de cambio por la inflación cuando tú lo ves desde tu punto desde nuestra perspectiva el tipo de cambio pues que ha se ha disparado y por lo tanto si lo comparas si lo calculas en euros o en dólares evidentemente sí pero los rusos no pagan no viven en dólares ni en euros ellos viven en euros entonces lo que les afecta realmente es la inflación que provoca esta situación pero no ese decrecimiento que tú planteas porque no existe ese paralelismo tan inmediato entonces a lo mejor hay un 15% de inflación o un 12% y en ese sentido sí les afecta económicamente pero ellos no hacen esos cálculos solamente el que viaja al extranjero se ve afectado porque cuando tiene que comprar divisa pues compra la mitad de la divisa pero no necesita la situación en Rusia ahora mismo ser barnizada o enmascarada por los pilotos que vienen que vuelven victoriosos no no es necesario ni hay esa conciencia ni la gente delimita perfectamente este tipo de cosas al menos por ahora más adelante no lo sabemos no lo sé pero al día de hoy no es necesario ese barniz la gente aprecia mira en Rusia hay una cosa fundamental y es el respeto que tienen hacia sus militares ¿vale? entre otras cosas porque este ejército ruso hoy día no es entendido como el ejército ruso sino es el ejército rojo de obreros y campesinos victorioso en la guerra contra en la guerra de exterminio contra el capitalismo alemán en definitiva el capitalismo europeo una guerra que costó 26 millones o 28 millones de habitantes y que al ejército le costó 8 millones y pico de soldados oficiales suboficiales de todo el personal militar entonces para la población rusa el ejército es una de las matrices constitutivas del estado soviético y se le tiene muchísimo respeto por lo tanto no es necesario utilizar la figura de la victoria bombardeando el estado islámico para tapar son cosas totalmente diferentes para tapar la crisis social de suerte han apuntado que por ejemplo estados unidos o el fiscal carcaísmo occidental está atacando ahora a Rusia toda esa matriz que contaba a sus compañeros que continúan estando en Rusia y yo quería preguntarte si ves también una razón de ese ataque ya que Rusia ahora mismo es un país capitalista forma parte del capitalismo mundial si también puede ser motivo de ataque tanto de el continente como de Estados Unidos el shock de diferencias económicas entre potencias y a cuál le ves más peso a cuál de esas dos razones le ves más peso perdón un momento porque no puede ser que te digo pero más sintetizada la pregunta disculpa antes que antes te has apuntado como una de las razones de ataque de optimistas y de todas las industrias y de las razones que podían servir de ejemplo para para el desarrollo futuro eso por un lado yo te estoy preguntando si ves como motivo de este ataque también el shock de intereses económicos entre potencias que había visto incluso con los intereses capitalistas de la Rusia capitalista claro claro cuál de los dos tiene más peso porque ese ataque me ha parecido ese ataque era todo para descubrir esas matrices que tenía Rusia me parece que tiene también un shock de los intereses económicos en todas las nuestras éticas etcétera no se entiende el ataque a la unión a Rusia o mejor dicho no se entiende el ataque a los estados nacionales árabes si no es uniendo precisamente estas dos cuestiones el ataque a estos países y su desmantelamiento lleva implícita la liberación de esos recursos y la apropiación de esos recursos por parte del capitalismo central en ese caos organizado que hay en Irak o que hay en Libia el petróleo sigue funcionando llevamos no se cuantos años con atentados ahora parece que un poco menos con atentados en Irak y con guerra y con enfrentamientos en norte de Irak con los kurdos en las guerras con ellos en Daesh o ISIS como se diga eso es un caos pero la salida de petróleo no eso está controlado y sale y ese producto se aprovecha y va a parar donde tenga que ir a parar son dos procesos paralelos y evidentemente la lucha entre las potencias occidentales por el control de esos recursos un enfrentamiento entre Inglaterra y Estados Unidos no, es lo mismo porque hoy día ese capitalismo central es también transnacional ahora ya no es Estados Unidos el que explota o se apropia de esos recursos sino es la empresa X la que explota esos recursos y esa empresa X está penetrada por capital norteamericano por capital belga por capital noruego o capital sueco los noruegos y los suecos no aparecen como malos de la película porque ellos no envían portaaviones pero son parte de esa explotación y no hay un conflicto entre ellos porque ese conflicto está resuelto en los consejos de dirección y en la participación económica de esas grandes empresas entonces eso quizá antes cuando el capitalismo era más nacional y no había ese componente transnacional y Rusia pues la presencia del capitalismo ruso en esos territorios sí realmente las empresas que están allí por ejemplo en Irán construyendo centrales nucleares y que tanto problema creó con Occidente la construcción de esas centrales nucleares sí habían empresas rusas pero no son competencia económica realmente del capitalismo occidental las empresas rusas son parte de otro esquema son también parte del capitalismo periférico excepto unas pocas la mayoría de ellas son así o están penetradas de capital transnacional que son ya los propietarios por ejemplo de la gran planta de producción de níquel y cobre en el círculo polar ártico Naritsk que se creó en la época soviética y que esta gente no tuvo con mucho esfuerzo nacional con mucho esfuerzo popular como un proyecto de abastecimiento de la industria nacional y de independencia nacional y la han entregado al capital internacional entonces ahí tampoco hay conflicto porque los propietarios de Noris vuelven a ser los accionistas están en Noruega o están en Suecia o están en Suiza o están en Estados Unidos no sé si con esto vale ¿algo más? si os parece pues ahora cerramos aquí agradezco a todo el mundo que ha venido muchas gracias gracias